Ella es la más parecida a mí. Tú y yo somos muy apóstoles, Talia. Somos iguales. ¿En qué? En que explotas y yo exploto. Pues yo ya estoy tan peda y con el trago que para curarme la cruda que en 3, 2, 1, Talia se va a desconectar totalmente de lo mundo. O sea, es más fácil que se pelee Karime y Mane que tú y yo. Nadie se va a pelear. Soy una puta vieja bien loca. Oigan, ¿el capitán se puede cambiar de equipo? Verga, me dejaron como capitán del equipo pero también como el único en el equipo. Ah, ya, Talia, vente para acá, por favor. Unicornio. ¡Unicornio! No. ¿Qué pendejo? ¿De qué, morra? ¿Los putazos o qué? ¿Qué? ¿Halas? Me hace el paro, Talia. ¡Ah! Por ahí se bautizó Tequila Short. Era una bebidita ahí con hielo, un poco de jugo de limón, un poco de tequilita, un poco de ginger ale, tajín y un elemento muy importante, miel. Una putazo de sayayín, güey. A ver, pero a ver, relaja la raja. O sea, tú me provocas y te parto tu puta madre. Dania, te parte tu madre, Talia, ¿eh? Cuidadito. Sí, güey, nadie te está provocando. Y si te quiero provocar, yo te hubiera provocado desde hace rato, güey. Ah, sí, lo hago. No me estén molestando, güey. Güey, a ver, yo te estoy preguntando muy pedo de Vegeta y de Super Sayayín, güey. Qué mal pedo que te pongas así, güey. Si quieres putazos, pues vamos a darnos a la madre. ¿O quieres putazos o qué quieres, güey? Por fin hay alguien que se le pone a la flaca el pedo, pero está grandota, está cabrona, es buchona. ¿O qué quieres? Me estás provocando, neta. Ay, no, ni se meta, neta. Dania le va a poner una putiza a Talia, güey. Claro. Si no se pone cabrona o no le baja Talia, le van a dar en su madre. ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que Talia está muy borracha y ya no... Se va a dormir ahorita y se va a caer. ¿Pero para qué hablas? Si quieres agarrar a putazos, agárrate a putazos. Ok, ok, va. Dale. ¿Cuál es tu motivo? Dale. Dale el primer putazo y yo te doy el segundo. No tengo motivo. Dale, dale el primer putazo y yo te doy el segundo. Me encantas, me encantas. Ey, espérate tantito. Tírame el primer putazo. Yo no te lo voy a tirar a ti. De uno la tiro. Suéltamelo. No te va a saltar ni un putazo. Eh, tú sí, 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 sí. A ver, güey, porque tú estás de pinche... Ay, te doyé la madre. Pues dame la madre. A ver, anda, vámonos. No fue así. Ah, pues güey. Es que no fue así. Dalia quiere un pretexto para reventarla. Y la flaca solo quiere show. No te cagues, no te cagues, no te cagues. Dame la madre a mí, no le des a la barra. No le des a la barra. Esta no es así. No, dale, dale. Esta no es así. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Cuál es tu pedo? Lo único que se le ocurrió fue aventar una lámpara. Yo no te estoy provocando, Talía, ¿eh? ¿Tú empezaste? ¿Tú empezaste? ¿Tú empezaste? ¿Tienes un pedo? Acláralo. Órale, Talía, pégale, güey. No que muchos huevos. Güey, estábamos hablando. ¡Órale, vámonos! Estábamos hablando. ¡Fíjate de los hijos, pendejo! ¿Te da miedo o qué chingados? ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! No te voy a pegar, güey. No te voy a pegar. Pero ya no rompas más, ya no rompas. ¡Pégale a ella! ¡Sí, ya, güey! ¡El coraje a ella, no a las cosas! No te voy a pegar, güey. Se te hizo así, corazón.